Bueno, no puedo estar mejor rodeado aquí, ¿eh? Estoy con las chicas de los sauces, la moraleja, que son ¿qué? Campeonas de la Copa Colegial. Yo las veo poco emocionadas, como si no se lo creyeran todavía. Final tremendamente igualado contra San Agustín, 49-51. Estoy con la MVP aquí abajo conmigo sentada en el sillón de nuestros amigos de Movistar, aquí en el Movistar, acá en Magariños. Jimena Lorenzo, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy orgullosa. Es mi último año y llevo toda la vida en el cole. Y me hace una ilusión impresionante. Me hace una ilusión impresionante. Me dice la buena de Jimena. Por ahí nos felicitan a sauces la moraleja. ¿Cómo ha sido la final? Imagino que esto, y hablas en nombre de todas, solo se vive una vez en la vida. Una vez, porque al año que viene ya no puedo. Pero el ambiente que había, impresionante, ¿no? Y la grada que teníamos nosotros, Borila de San Agustín. Y muchísimas gracias a todos también y a vosotros, a todo el mundo. ¿Qué ha pasado esta semana en el cole? ¿Qué habéis tenido que hacer para que venga toda esta María Verde al partido? Pues aquí las pequeñas. Las pequeñas. ¿Habrá aquí Jimena de las pequeñas? ¿Quiénes son? ¿Qué han sido las que han movido un poco a la gente? Todo, todo, todo. Porque además nosotros estamos de examen y sillas, todos, pancartas, todo, todo ellas. Mérito suyo. Bueno, y ahora veo ahí el abrazo emotivo entre Eva Rodrigo y Esther Jiménez, que se asaltan las lágrimas. Ahora, creo que hay una nueva estación antes de terminar la Copa Colegial. ¿Os suena Valencia? Sí. La alquería del básquet. Yo creo que para citarnos dentro de un mes allí vais a pegar el grito que pegáis los sauces en la moraleja, ¿no? Como campeona de la Copa Colegial. Yo me quito y pegáis el grito a la cámara para que se vea, ¿vale? Venga, ese grito. Vamos, vamos. ¡Fuerte, fuerte! ¡Una, fe, gola! ¡Fuerte! ¡Fuerte!